Me acosté y tuve que levantarme porque mi cuerpo estaba pidiendo alcohol Tú siempre sales pa' la calle y no te reclamo, voy a salir hoy A cada rato me llega borracho a la casa y yo no te digo na Quítate de mi camino que esta noche a mí me toca gozar Oh, 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 oh Oh, 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 oh tú no vas parame, oh, 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 oh Vegas, oh Rybut. Oh, 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 yo voy a beber Oh, 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 voy a emborracharme Oh, 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 tú no vas para mí Oh, 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 para desacatarme Voy a bellaquear, me siento imparable Mi noche será como dice mi nombre Insuperable Voy a bellaquear, me siento bonita Mi noche será como dice mi nombre Materialista Quiero un ambiente repleto de gente que me haga pasar un momento agradable Mi noche será como dice mi nombre Insuperable Siempre sale pa' la calle y me deja aquí encerrada Se te olvida que yo soy humana y tengo derecho a gozar Hoy me voy a emborrachar Hoy voy a disfrutar Así que quítate de mi camino Que tú no me vas a parar Oh, 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 yo voy a beber Hoy voy a emborracharme Hoy tú no vas para mí Hoy, oh, 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 oh ? En mi vuelo, me voy a emborrachar, llego a la casa rodando en el suelo. No tengo que decir que de ti estoy a pecha, pero me casé contigo pa' ser feliz. No patas a trancar, porque mi noche me toca gozar. Voy a beber hasta que no pueda más, voy a demostrarte que yo sea mujer. A mí no me quita el derecho a gozar. Voy a bellaquear, me siento imparable. Mi noche será como dicen mis nombres, insuperable. Voy a bellaquear, me siento bonita. Mi noche será como dicen mis nombres, materialista. Oh, oh, oh. Yo voy a beber, oh, oh, oh. Voy a emborracharme, oh, oh, oh. Tú no vas parame, oh, oh, oh. J Voluntea, cántame. Tú sabes quién soy la. La insuperable. La mami del swag. De reina a reina, la materialista Big Trueno, produciendo Con Blood Records, la compañía del dinero Toxicrow, mira, mira, díselo tú La máquina de cotorra Rompiendo records, mío Freestyle TV Show Ramfimillones, me quité